Hay tres, caminando ya prácticamente hacia las 300, en siete días serán así. Y en el día también número 206 de esta nueva normalidad, que como todos ya sabemos está caracterizada por las intervenciones regionalizadas del semáforo de riesgo epidémico COVID. Que sí, vemos la siguiente diapositiva. Aprovechamos todas las noches para recordar a la población cuáles son los niveles de riesgo en función de las entidades en donde cada una de ellas se encuentra. Y también recordándole que cuando hablamos de un semáforo de riesgo epidémico, precisamente el objetivo del mismo es a través de un instrumento técnico que mide 10 indicadores del comportamiento de la epidemia en cada una de sus entidades federativas, poder entonces estimar el riesgo de contagiarse, enfermarse, enfermarse de forma grave y eventualmente poder fallecer a causa de las complicaciones de la enfermedad. Si estamos en una entidad con el color rojo o el color naranja, estamos en una entidad en donde estos riesgos son máximos o son altos, es decir, son los más elevados que tenemos para efecto del territorio. Y por lo tanto tenemos que poner en práctica todas las recomendaciones que las autoridades locales, sobre todo estatales y también municipales, implementan en cada una de sus ciudades para poder disminuir los contagios, la transmisión de la enfermedad. Y si nos encontramos en entidades con los niveles de riesgo, digamos, moderado o bajo, la importancia de continuar implementando estas recomendaciones, porque de seguro el haberlas implementado y el haberlas realizado día con día fue lo que los llevó en un momento determinado a poder disminuir este riesgo. Entonces, hay que mantenerlo y esto es un reto todavía constante y permanente, mientras la pandemia y la epidemia en el mundo dura. Hoy día vamos a darle una revisada a cuál es el comportamiento en las diferentes regiones de la OMS. Si vemos la siguiente diapositiva, queremos destacar entre todas este número de entidades federativas que están en un riesgo alto con el color naranja, tenemos estas seis entidades y por eso queremos hacer un llamado especial a las mismas Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Aguascalientes, nos referimos a las personas que viven en estas entidades o que por motivos de algún viaje esencial tendrán que visitarlas en los siguientes días, que tomen las precauciones e implementen las acciones preventivas correspondientes porque su nivel de riesgo, a pesar que es naranja, es un nivel que ha mantenido un ascenso en relación a los puntajes y que está más cerca de, en un futuro cercano, pasar a un nivel riesgo máximo, que sería el rojo, que el de realmente mantenerse o continuar disminuyendo. Eso sí, si se implementan las acciones de prevención, si se disminuye la movilidad y si no tenemos nada esencial, nos quedamos en casa, de seguro inclusive estas entidades podrán también en un futuro inmediato poder controlar este riesgo y empezar a disminuirlo y lograr lógicamente colores más bajos. Veamos para el día de hoy cómo están las estadísticas. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos nuestra curva de casos sospechosos, es decir, todas aquellas personas que han presentado signos y síntomas de la enfermedad, más de 3 millones 420 mil ya para el día de hoy y que están agrupadas por su fecha de inicio de síntomas para efecto de todas estas barras, estas columnas que están distribuidas por semana epidemiológica en la que iniciaron sus signos y sus síntomas. Ya destacábamos, las dos últimas semanas son las que han tenido la mayor cantidad de casos sospechosos de la enfermedad, es decir, todas las personas con una infección respiratoria aguda, leve o grave, pero no todas son producidas estos signos o síntomas por la presencia del virus SARS-CoV-2. Cuando vemos precisamente el porcentaje de positividad que se obtiene de conocer las personas que han sido confirmadas o clasificadas como confirmadas para COVID-19, de las que han resultado negativas a la prueba, pues bueno, es el 40% para la semana 50. Y este porcentaje de positividad hemos visto que ha estado variando en las últimas semanas, subidas y bajadas y lo que tenemos prácticamente en las últimas 3, 4 semanas es una disminución de lo que se había logrado en un momento determinado. Entonces, 4 personas de cada 10 que presentan signos y síntomas respiratorios lo están teniendo por la presencia del virus SARS-CoV-2. Y bueno, el total acumulado hasta el momento de las personas que han sido ya confirmadas a COVID-19 es de un millón 338 mil 426, entre las cuales también se encuentran las lamentables defunciones que para el día de hoy suman en todo el año de la epidemia 119 mil 495. Si vemos la siguiente diapositiva, enfocamos ahora a los casos estimados. Vemos el comportamiento de la curva. Esta semana habíamos iniciado con un ligero descenso. Ya veíamos que en la medida de que los días transcurrieran, este descenso iba a disminuir. Y precisamente para el día de hoy, pues tenemos un comportamiento entre la 49 y 50, que es una meseta, que no hay cambios. Y esperamos inclusive que en los siguientes días empecemos nuevamente a ver una tendencia ascendente. Sin embargo, sí es importante comentar que para efectos de lo observado, en las semanas previas, la velocidad, la aceleración de los contagios y por lo tanto en su momento la transmisión, pues está alcanzando por lo menos un nivel de meseta. Y claro, dependerá del comportamiento en cada una de las 32 entidades federativas que esta meseta vuelva nuevamente a convertirse en una curva ascendente o continúe más bien en un nivel como tal, es decir, en una estabilidad. Continúan también incrementándose las personas recuperadas, más 6% para efectos de las dos últimas semanas, sumando ya 996 mil 302, casi ya un millón de personas que se han recuperado de COVID-19. Y nuestro indicador de casos activos nuevamente regresa al 6% que habíamos tenido en semanas previas y es la proporción de personas que representan la epidemia activa en México de COVID-19. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a enfocar precisamente en el comportamiento de la mortalidad. Continuamos con un incremento ligero para las dos últimas semanas, más 2%, menor que el que observamos en los casos y una disminución, digamos, general cuando comparamos la semana 50, que es la última graficada, con la semana 28, de un menos 28%. Esperemos que en la medida que las personas continúen en su momento aplicando las medidas de prevención, podamos continuar en las entidades, sobre todo, que han mostrado estabilidad o descenso de la presentación de casos, que no existan más contagios. Y en las entidades que están teniendo incrementos en las últimas semanas, estos incrementos puedan frenarse a través de disminuir la movilidad, disminuir las actividades sociales, que bueno, también, lógicamente, esta curva, que es la que más queremos ver que disminuya, lo empiece a hacer en algún momento de la epidemia. Pasemos a la siguiente para ver las ocupaciones hospitalarias. Revisamos nuevamente nuestros gráficos de disponibilidad, ocupación, Ciudad de México y Estado de México. Vemos con las dos entidades que están por encima de ese 70% de nivel de seguridad, la Ciudad de México con el incremento de un punto porcentual en relación a lo que observábamos ayer, y es más o menos el porcentaje o alrededor de un 85% en la que se ha mantenido la Ciudad de México, en donde se está trabajando intensamente todos estos ejercicios de reconversión y expansión. Recordemos que esta misma mañana anunciaba el IMSS a través del maestro Soé Robledo, de este operativo Chapultepec, que en su momento se está implementando, en donde más de 600 profesionales de la salud estarán arribando a la Ciudad de México, precisamente para poder apoyar el tema de la reconversión. También lo están haciendo otras instituciones, incluido el INSABI, que está integrando recursos de otros estados y del país, para en su momento poder operar no solamente el tema de camas generales, como lo estamos viendo aquí, sino también, como lo vemos en la siguiente diapositiva, lo que tiene que ver con la ocupación de camas con ventilador. Si nos permiten la siguiente diapositiva. En donde también la Ciudad de México encabeza, lógicamente, la mayor ocupación de la mano de Baja California. Baja California, recuerden, también está incluido en este operativo. Hay también todos los demás elementos de las instituciones que están apoyando a Baja California, para que sobre todo en este indicador de camas con ventilador, para los pacientes más críticos, esta disponibilidad de 28%, que todavía existe en ambas entidades, pueda más bien incrementarse o mantenerse, para que en la medida de la necesidad de cada una de las personas que están teniendo enfermedad grave, puedan entonces siempre encontrar una cama de especialidad para poder tener las mejores oportunidades de sobrellevar la gravedad y poder en su momento recuperarse. Bien, pasemos a un siguiente grupo de diapositivas, aunque aquí primero podemos ver, ahora vamos a manejar los dos grupos de gráficos, el comportamiento, precisamente, de la hospitalización diaria. Como ya veíamos hace aproximadamente dos semanas, dos semanas y media, que la curva de casos estimados había superado en su momento la primera curva que tuvimos a finales de julio. Siempre hemos dicho que en un promedio de dos a tres semanas después de que vemos un incremento de los casos, también vemos un incremento, lógicamente, en las hospitalizaciones. Y para fines prácticos, pues básicamente para el día de hoy, que es el corte de la medianoche de ayer, estamos ya alcanzando el nivel de ocupación que tuvimos en su momento, en los meses de julio. Solamente la disminución es de menos un punto porcentual, pero para fines prácticos y en base a como ustedes también pueden notar en la gráfica, se han alcanzado esos niveles. Y como lo vemos en las dos diapositivas previas, este incremento está precisamente basado en esas dos, tres entidades que acabamos de comentar, Ciudad de México, Estado de México y Baja California, California son las que más están contribuyendo con este incremento, mientras hay muchas otras entidades que todavía mantienen niveles muy bajos de ocupación o inclusive entidades que estando en naranja están presentando tendencias descendentes en la ocupación. Por eso la importancia de apoyar a las entidades que están teniendo, en todo caso, la saturación hospitalaria, para que entonces puedan ellos solventar y siempre dar los servicios que corresponden a la población. Bien.